Cominciama, no hay otra tierra bendita Que bonita que también son catedrales Mujeres, son el de Tartela, flores Que bonita que es su casa principal Eres y ama, ya crucé muchas quebradas Sus horizontes, encerro la oración Soy Ixia, niño, soy el abrigo de mi tierra La tierra hermosa donde está mi corazón Soy Ixia, niño, soy el abrigo de mi tierra La tierra hermosa donde está mi corazón Que mi mar que vive y se ama El pueblo de mis amores Que mi mar que vive y se ama Mi pueblo, mi adoración Que mi mar que vive y se ama Que no hay club de banqueros Que lleva toda mi gesto y que mi mar su tradición Y un saludo especial para los ganchos Ayer Ixia, niño, soy el abrigo de mi tierra hermosa Yo se la abrigo de mi tierra hermoso Yo se la abrigo de mi tierra hermosa Yo se la abrigo de mi tierra hermosa Que bonito que es su frecuencia hermosa Valeo de Ixiama, yo pasé muchas quebradas El horizonte del cerro la oración Soy Ixiameño, soy labreo de mi tierra La tierra hermosa donde está mi corazón Soy labreo de mi tierra La tierra hermosa donde está mi corazón Que viva, que viva y se ama En el pueblo de grandes amores Que viva, que viva y se ama En el pueblo de mi adoración Que viva, que viva y se ama Que viva el mundo de banquero Que viva toda la ofrenda Que viva su tradición Que viva la gente que se ama En el pueblo de mi adoración Que viva la ofrenda y se ama Toda la ofrenda y se ama Y que viva y se ama Con el cerro de mi adoración Con el cerro de mi adoración Arriba de la mano Adiós C C C